Este año sigue cobrando más víctimas. Hace unos días se confirmó el lamentable deceso de Buichi Terazawa, creador de Superagente Cobra, uno de los mangas más influyentes en la actualidad y en una época donde la Yon buscaba buenos títulos. Buichi Terazawa nació el 30 de marzo de 1955. Al igual que otros mangakas de la vieja escuela como Akira Toriyama o Rumiko Takahashi, Buichi forjó su propia historia trabajando para algunas revistas o siendo asistente de otros mangakas hasta que le llegó la oportunidad en la Jump con una obra que nadie creía que sería exitosa. Especialmente en un contexto donde la Jump daba sus primeros pasos antes de Dragon Ball. Esa obra se llamó Superagente Cobra y fue parte de aquellas obras que definirían la identidad de la Jump y esto se hizo más evidente cuando le dieron una serie anime que encontrarán en la descripción. No conforme con esto, Terazawa ofrecería un sucesor espiritual llamado Goku, Might Night A, aunque no tuvo el mismo éxito que Cobra. Sin embargo, ambas obras fueron apreciadas con el paso del tiempo. El gran Terazawa dejó este mundo a la edad de 68 años, el pasado 8 de septiembre, por un ataque al corazón. Hasta antes de la noticia, Buichi estaba escribiendo una última historia de la gente Cobra, la cual ahora quedará inconclusa, salvo que ocurra algo similar a Berserk. Sin duda alguna, el mundo del manga perdió a uno de sus máximos exponentes. Descanse en paz, Buichi Terazawa. Su trabajo nunca será olvidado.